Gracias por continuar con nosotros en El Despertador, vamos a hablar de cosas lindas, vamos a hablar de colores, vamos a hablar de arte, vamos a hablar además de mujeres que entregaron su vida por nosotros y por la libertad del mundo. Vamos a hablar de las mariposas y vamos a hablar de mariposas en el parque, no es tan bello, con nosotros está una mujer que yo admiro, respeto, quiero, amo, que sus hijos son mi sobrino, que él nos conoce más muchísimos años, y encontrarnos siempre es un placer, pero además propietaria de uno de los talentos como actriz más grande que hay en este país y como cantante, qué decir, cincuenta y pico de años dando arte desde Macorí para el mundo, a la hija de Pantaleón, buenos días. Qué honor verte siempre y quererte siempre, tú lo sabes, estar aquí en este lugar también de gente que amo. Sí, antes de hablar de la mariposa, háblame de esa mariposa. Bueno, esta mariposa es de tía Dede. Mentira. Sí, esta mariposa es de ella. ¿Qué tú hiciste de Dede? Sí, tiene un gran significado, me la puso Minú el primer día en que yo fui a representar a tía con tanto amor. Que te quedó demasiado bien, dicho sea de paso, o sea, decirte en el aire. Y seguiremos. Sí, claro, una Dede, maravillosa Dede, vivió en ti, la verdad. Este Dede, incluso la chaqueta que uso es de tía Dede. Pero es que además es perfecta la ropa, o sea, te quedó perfecta. Sí, esta es de ella y yo la llevo con un amor inmenso porque la conocí, éramos muy cercanas, la amé tanto, la sigo amando. Siempre en mi camerino está ella y está ella. Definitivamente. ¿Y qué vamos a oír en Mariposas en el Parque? Mira, Mariposas en el Parque es un proyecto precioso para toda la familia, donde vamos a estar en el día de hoy en el Parque Iberoamericano a las 7 de la noche. Ahí es muy temprano, pero yo voy a tratar de llegar. Y entonces, Yanina Rosado va a estar al piano, Elvira Taveras va a estar leyendo las cartas de Minerva y Manolo. No te lo puedo creer. Y algunos textos también de Patria y de María Teresa, mira cómo estoy. No, 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 yo, mira, me dico de verdad. Entonces, yo voy a cantar canciones de su época y canciones que le gustaban. Como por ejemplo, dime alguna. Bésame mucho. Ay, qué cosa tan bella. Inolvidable. Sí, sí. Canciones que yo llamé a mi prima Noris, hija de Patria, y a Sina Cabral, La Mariposa de Acero. Sí, sí, sí. Para que me dijeran qué canciones le gustaban a María. De la mariposa es la que queda viva. Sí, la que gustaba a María Teresa. O sea, que hubo un proceso de investigación. Sí, exactamente. Entonces, ahí van a escuchar estas canciones y va a ser un momento precioso porque además es en el mes en que se conmemora la no violencia contra la mujer. Y esto tenemos que recalcarlo. Sí, sí, sí. Esto tenemos que seguir diciéndole a nuestras hijas. Y esto tenemos que seguir diciéndole al mundo quiénes fueron estas tres mujeres maravillosas. Sí, sí, sí. ¿Quién fue Dede que mantuvo estas mujeres vivas? Sí, sí, sí. Pero además, ¿quién se encargó de los hijos que dejaron? Se encargó de sus hijos. O sea, de repente su familia crece, el esfuerzo crece para esta mujer que había parido, ¿cuánto? Dos. Los hijos de ella, el biológico, son dos. Los hijos, bueno, Minerva tuvo dos. No, no, quiero decir los de Dede. Los de Dede eran tres. Tres. Y se le cumplieron en nueve muchachos. En nueve muchachos. Entonces, ella fue una mujer fuerte. Valiente. Valiente. Que no le importó agarrar a los militares y decir, ustedes mataron a mi hermana. O sea, fue una mujer aguerrida, una mujer sumamente trabajadora y que mantuvo, mantuvo la vida de esas mujeres. Definitivamente. Pues recuerda, hoy en el parque. En el parque iberoamericano a las siete de la noche. ¿Y mañana? Y mañana en el parque de las Praderas a las siete de la noche. Pero va a aparecer más fechas para todo noviembre. Yo, bueno, yo imagino que esto se va a tener que repetir. ¿De quién es la idea? La idea es de Francisco Lluveres con el ayuntamiento. Que Carolina ha rescatado todos estos parques y está haciendo este tipo de eventos. Valioso aporte de Carolina Mejía. Gracias, alcaldesa. Gracias, Francisco Lluveres, por esta genial idea.